cómo se puede hacer para ganar dinero a través de internet sin caer en todas las típicas trampas o promesas falsas de ganar dinero en piloto automático y todo esto es dinero de verdad al generar negocios y realmente obtener ingresos no para hacerse rico de la noche a la mañana pero sí para ir generando a lo mejor un ingreso adicional y quién sabe montar un negocio que te pueda llevar a hacer algo por tu propia cuenta incluso si trabajas para otra persona en este momento podrías comenzar con cualquiera de estos que te voy a compartir hoy día te voy a compartir cuatro modelos de negocio que puedes llevar adelante mientras incluso tienes un empleo y con los que puedes generar ingresos a través de internet el primero es el modelo de los servicios es decir alguna habilidad algún conocimiento que tú tengas que pueda ayudar para resolver los problemas de otro informática nutrición cocina psicología arquitectura yoga o inventar cualquier cosa sea cualquier habilidad que tú tengas que pueda resolver el problema de otro incluso ayudarles a organizar el tiempo cómo hacer en planillas excel se sorprenderían por la cantidad de negocios que hay alrededor de cosas muy simples y los servicios serían una de las primeras la número 2 serían los infoproductos los infoproductos son productos digitales que uno puede vender a otras personas por ejemplo ebooks un pdf con las mejores recetas de cocina vegetariana ok una guía sobre cómo una guía en pdf sobre cómo o un libro en pdf sobre cómo organizar mejor tu tiempo si eres mamá y tienes hijos pequeños me estoy inventando todo esto ok y también podrían ser incluso vídeos es decir cursos en vídeo o algún otro tipo de contenido que uno pueda incluso en audio que se pueda vender si tú eres bueno para grabar audio puede grabar un audio y avanzar tercero tercer modelo el modelo de afiliados en el modelo afiliado la gracia que tiene es que tú no tienes que crear nada sino que vendes productos de otras personas pueden ser productos físicos como lo que hace amazon donde tú te llevas una comisión a través de esas ventas o pueden ser productos digitales si alguien tiene un curso por ejemplo si yo tengo un curso y yo tengo un programa de afiliados tú puedes vender mis cursos y llevarte una comisión por esa venta a alguien que tú digamos consigas que compre que compre eso y el número cuatro sería el modelo de la publicidad que básicamente es a través por ejemplo de la generación de contenido como lo hacen los influencers recibir pagos por recomendar o conseguir auspicios para un podcast para un blog si tienes un sitio web y quieres poner publicidad contextual como la de adsense etcétera entonces ahí tienes cuatro con los que podrías empezar la verdad que el modelo en sí no es el problema lo importante es empezar a experimentar probar y ver dónde eso te lleva y mientras lo hagas vas a estar más cerca sin duda del objetivo para cualquier otra consulta o duda sobre temas de negocios online páginas web y todo lo demás siempre puedes visitar mi página web carlosastudillo.com un abrazo adiós y